Tell you why, why Tell you why, why Keep it real nigga for one love If you feel me que perder un amor is so raw Reflexión en los momentos en que hablo con Dios Y es cuando me doy de cuenta de que ya no somos dos Keep it real nigga for one love If you feel me que perder un amor is so raw Reflexión en los momentos en que hablo con Dios Y es cuando me doy de cuenta de que ya no somos dos Es como estar a la deriva, tú solo en medio de nada No existen ángeles, no existe nada Si el tiempo pasa pero para mí en verdad es como si no pasara Viste elevada en el cielo y está nublada El sol enfría, la luna está llorando Es como un alfiler en el fondo del mar buscarlo El sentimiento se ahoga solo en el río Se muere de frío y no llegas tú pa' cobijarlo Miro las nubes, me acuerdo de lo que tuve Y aunque no pude, te amo, eso no lo dudé Iba a saltar del puente pero me detuve Porque una voz me dijo, gordo, tu mirada sube Yo no entendía en la forma que me decía Que quizás no te veía pero siempre te tendría Me dijo que cuidara eso que sentía Si yo lo quería porque algún día volvería Keep it real nigga, for one love Fue como el atardecer, bajaron rayos de luces sobre tus hombros Yo estaba en shock y no salía de mi asombro Cuatro niñitos con alas en tu entorno En when you say I miss you baby that's when I wake up boom Bienvenido de vuelta a la realidad A mi mundo oscuro desde que no estás Baby I love you for toda la eternidad Y en verdad si es pa' despertar no quiero soñar más na' Keep it real nigga, for one love If you feel me que perder un amor It's all right, reflexión en los momentos en que hablo con Dios Y es cuando me doy de cuenta de que ya no somos dos Come on Keep it real nigga, for one love If you feel me que perder un amor It's all right, reflexión en los momentos en que hablo con Dios Y es cuando me doy de cuenta de que ya no somos dos Come on Keep it real nigga, for one love If you feel me que perder un amor It's all right, reflexión en los momentos en que hablo con Dios Y es cuando me doy de cuenta de que ya no somos dos Come on Keep it real nigga, for one love If you feel me que perder un amor It's all right, reflexión en los momentos en que hablo con Dios Y es cuando me doy de cuenta de que ya no somos dos Come on Gracias por ver el video.